Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, personal del Poder Legislativo presente en el Salón del Pleno y al público que nos sigue a través de las redes sociales. En mi carácter de diputada del Distrito 14, distrito en su mayoría es rural, residente de mi amada Rivera del Río Hondo. Como productora de caña de azúcar y como mujer campesina, presento ante este honorable pleno la iniciativa que tiene como objetivo promover el empoderamiento de las mujeres en las políticas públicas, programas y acciones que promueven y desarrollan en el medio rural. El empoderamiento de la mujer campesina implica que tenga la capacidad de participar en todos los niveles de la actividad económica y en la toma de decisiones que afectan su vida y comunidad. Esto le permite acceder a recursos, oportunidades que antes no estaban a su alcance, como la educación, la capacitación y el financiamiento. El empoderamiento de la mujer campesina es importante porque contribuye a construir una economía fuerte y sociedades más amables y justas. Ayuda a alcanzar los objetivos de desarrollo, sustentabilidad y desarrollos humanos. Mejora la calidad de vida, impulsa soluciones climáticas, contribuye al desarrollo familiar mediante el aprovisionamiento de alimentos, agua, vestido, educación y salud. La iniciativa que se pone a consideración y que la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero analizará y dictaminará en su momento busca empoderar a la mujer campesina para fortalecer el rol de las mujeres en el campo y garantizar sus derechos y acelerar los progresos en el empoderamiento económico de las mujeres rurales y promover la igualdad de los derechos para que las beneficiarias de los programas sociales de desarrollo rural sean por ley el 50 por ciento para mujeres y el 50 por ciento para hombres. Estamos legislando con perspectiva de género para beneficio de las mujeres campesinas y productoras. Nos debemos a ustedes y por ustedes seguimos legislando. Este es un compromiso que se hizo en campaña como representante del Distrito 14 y de la Comisión que en su mayoría son comunidades rurales. Me da muchísimo gusto y lo dejo a su consideración. Es cuanto. Muchas gracias.